La Iglesia del Señor de la Piedad es una mezcla de historia y modernidad, ya que esta fue remodelada en 1950. Es una construcción de cantera en estilo neoclásico, donde se conserva el coro y sotocoro, además de la torre, que aún muestra la batalla del agrarismo y la persecución religiosa, dijo el párroco del Santuario del Señor de la Piedad, Guillermo Reyes Carmona. El actual edificio que ocupa este santuario, pues tiene apenas de 1950 para acá, ni siquiera ha completado los 100 años, y es una construcción que ha sido hecha básicamente en cantera. Todo esto en un estilo neoclásico, aunque tiene pues también ahí complejamente la mezcla de otros estilos. Solamente de la Iglesia Antigua se conserva el coro y el sotocoro, es la nave de inicio, de entrada aquí a la parroquia, y eso y la torre, que tienen pues un valor entre que es de orgullo y también entre que es de vergüenza, de orgullo, porque no deja de ser la imagen que nos pone en contacto con todo un pasado, de luces y de sombras, pero también es como un monumento a la vergüenza, porque también toda esa parte del agrarismo, de la persecución religiosa, pues ha quedado patente en la puerta y en la torre, donde todavía se pueden notar orificios, agujeros de las balaceras y de todo lo que se hizo en el frente, a veces denigrando la fe, la religión, y por supuesto persiguiendo a muchos fieles cristianos. Bueno, son cosas del pasado que ya quien las ha de juzgar, pues será precisamente Dios. Nosotros nos toca pues seguir construyendo esta comunidad, esta sociedad, tenemos la cúpula más grande de la república, es la tercera en América y según las medidas de algunos y la estadística, la octava en el mundo, y no solamente por la construcción de la cúpula, sino por lo que en ella se contiene. Tenemos una vitralería hermosa, preciosa, digna, sacra. Tenemos también una serie de detalles en las pechinas que sostienen la cúpula, que son preciosos, que ojalá que puedan llevarse alguna imagen del santuario. En cada banca, cada banca está finamente tallada y casi todas tienen una cita bíblica. Y es el viacrucis monumental que tenemos, que también pocas veces podemos verlo en otro lado. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.